Ok, te voy a dar una oportunidad más, ¿sí? ¡Una oportunidad! ¡Ay, sí! ¡Una oportunidad! ¡Oh, my God! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! ¡Ja, ja! ¡Oportunidad! ¡Sí, sí, sí! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! ¡Ay, no! ¿Por qué sí van? O sea, ¿cómo que ves en Shalalandia? O sea... ¡Ay, cómo! Shalala, porque ya no quiero ser la que busca y no encuentra respuesta Shalala, shalala, porque estoy harta de hacer que la gente me mire y molesta Shalala, shalala, sí, ya no quiero escuchar y no tengo voz Y es difícil creer que alguien pueda entender Shalala, ya no puedo más Shalala, sigo corriendo Shalala, son amigas Shalala, sin amigas Y es difícil creer que alguien pueda entender Y todos los días me quiero y no ¡Me amó!